La flor de mi ilusión La mató el frío de un invierno Fue de gratitud y dolor Pobre flor Hoy es sepulcro y paz De mis ansias de pasión ¿Por qué no vuelve más La que amé con frenesí Hoy que se han hecho los besos Que con el verazo me diste tú a mí Todo lo que me repito Dos cuartos que me interesa Todo lo que me repito Sí, no pienso Obrincertamente Como el limón Durante el cuartos Pero me recuerdo De grabado Como una puerta Vete en la zona Ver la comida En el otro río Dimos los canales Venga la mitad Venga la mitad Venga la mitad Venga la mitad Pero tengo el corazón con el que amó, bueno, ¡eh! ¿A qué no vuelve más la que a ver con frenesí? Hay que ser hecho los dos que corren el sol y el ser por mí. Todo lo ocurrió en los libros con sus manos que se separan pa' volver. Siempre ilusión primera solitaria, tu partido y tu amor. Júdame tocando tu la boca, díste como sé mi condición, pero el recuerdo grabado. Como una voz a rechazó en el arco, tiene un gran abuelo, y con su que tiene gran pulmita junto con el corazón, con un perrito como una señal que no lo puede obligar. ¡Qué corazón que es el amor!